De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Están pesando los años, el cuerpo se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habrá de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas de sol El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme camine Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Allá en tu más tierna infancia, en mil brazos te arrullé Cuando a la tumba en tus hombros, me lleves hijo esta vez Ya me vas a pagar todas, las mil que yo te arrullé